y no la ayuda no me vean el trase eeeh una sirve bien como es así, una, dos, tres cuidado hasta para acá cuidado con ellos una dos o sea tengo que hacerme así y dar la vuelta así mira jajaja una dos, tres pero es para acá no para adelante jajaja 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 no como la naturaleza te lo indica jajaja ella no tiene naturaleza jajaja 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 no ahorita lo vuelvo a intentar cállate inténtalo, inténtalo jajaja jajaja